...llegó Andrés Galarraga, que como él mismo dijo, había venido a visitar a su compañero, a darle ánimo y a estar con ellos, a compartir un rato. Y vino vestido con una ropa muy oscura, que incluía el color negro. Y Antonio Armas precisamente le dijo, bueno, ¿y tú por qué vienes así? ¿Tú cómo quedas para un velorio? Son esas cosas, esas coincidencias, esas casualidades, o esas cosas del destino, que luego se convierten en interrogantes que lamentablemente nunca tienen respuesta. Nunca van a tener respuesta. Vamos a solicitarle a Romero Edina, por favor, que me quite el audio un poco para capturar bien las ideas que estamos aquí preparando con la producción de este programa tan especial y que estamos en vivo, para OK, así sí. Y entonces poder informarles a todos ustedes que el hecho que ocurre con Baudilio Díaz, cuando entra al dogout, Galarraga vino ese día a compartir con sus jugadores, a conocer con sus amigos, a decirles, bueno, ustedes van a ganar, no me necesitan. Y entre las personas a que venía a saludar a Andrés Galarraga era Baudilio Díaz, porque sabía que en ese mismo momento, el día viernes, tenía una conversación con el doctor Oscar Prieto Parraga acerca de su tercer regreso a la temporada de 1990-91. Cosa que prácticamente se daba como un hecho, porque era difícil pensar que Baudilio había tenido tanto tiempo, tantos años con el equipo Caracas, con sus compañeros, y que había decidido regresar, porque él así lo quiso, como me dijo en una oportunidad, para divertirse que estuviera fuera del equipo Caracas. O sea que era un hecho que Baudilio iba a estar de nuevo con sus compañeros y con el equipo Caracas. Bien, yo creo que ahora vienen las imágenes, precisamente donde estaba Baudilio siendo despedido por toda la afición y por todos sus compañeros. Entonces, tenemos las imágenes, vamos ahora a un corte comercial. Aquí está ya reunida la plana mayor, el señor Rubén Amaro, está el señor Mauro Méndez, está Noe Maduro y Ricardo Laya con los árbitros, el señor Emilio Velázquez, Humberto Castillo, Benito Hernández y Francisco Ramírez, quienes van a ser los árbitros. Como todos ustedes pueden apreciar, ya va a comenzar el partido, y nosotros, antes de esas incidencias del juego de hoy, Deportes de Radio Caracas Televisión, quiere rendirle, junto con toda Venezuela, el último adiós a Baudilio Díaz. Nosotros, desde aquí, y el pueblo que asistió al estadio universitario, con las imágenes que ustedes tienen allí a continuación. Como se puede apreciar, ahí está llegando la carroza, el carro fúnebre con los restos mortales de Baudilio Díaz. Y aquí, ya en el estadio, lo está esperando su pueblo, su fanaticada, sus amigos, sus desconocidos en la vida personal, pero sus conocidos a través de sus hazañas, logradas tanto nacional como internacionalmente. Ustedes podrán estar observando que mientras se llegan los restos mortales de Baudilio Díaz, hay muchas personas que están compungidas, está su esposa, la señora Carolina Díaz de Díaz, está Antonio Locotorres, quien verdaderamente estaba de una manera inconsolable, sus amigos Andrés Galarraga, Antonio Armas, Óscar Azócar, quien tendrá un momento verdaderamente conmovedor. Y allí está, a la espera, está el señor Jacinto Betancur, a la izquierda, al lado de los agentes de la policía. El señor Jacinto Betancur era quien cuidaba de todas sus cosas, de todas sus pertenencias personales y del equipo, el uniforme, la careta, el peto, sus documentos, su reloj, su dinero, sus dólares. Y por supuesto es el hombre de confianza, el gran amigo que tienen todos los peloteros. Allí un momento de espera, de angustia, de dolor y de desesperación, porque todavía las personas, ayer me encontraba con Gustavo Polidor aquí mismo en el estadio, después de haber asistido al Cementerio General del Este, y me decía que él todavía no lo podía creer y que no lo concebía él personalmente, estaba en compañía de su esposa. Y verdaderamente son situaciones extrañas de la vida, el destino que lleva a cada uno de nosotros a pensar firmemente sobre cada movimiento, sobre cada paso, y lo ejemplar que se debe ser con los padres, con los hijos, con la familia, con los amigos, y un comportamiento tan recto como el que tuvo Baudilio Díaz. Allí aprecian ustedes a las personas que estaban esperando por Baudilio. Para ese último adiós que todos nosotros queremos aquí, a través de Radio Caracas Televisión, lo entienda el país entero, sin que se tome de una manera trágica. No, hay que tomarlo con valor, con hombría. Allí tienen ustedes a la señora Carolina Díaz de Díaz, y está el señor Pablo Morales, quien acaba de salir de pantalla, un copropietario de los Leones del Caracas, el señor de lentes. Y en el centro, con los lentes oscuros, está de segunda, de derecha a izquierda, está la esposa de Baudilio Díaz. Allí la observan ustedes, caminando, con mucha entereza y con mucho aplomo. Suponemos que esa entereza y ese aplomo, para un momento de tanto dolor y tanto dramatismo, debe haber sido producto de esa unión con el señor Baudilio Díaz. Y allí observan al señor Oscar Prieto Párraga a la izquierda, y Andrés Galarraga a la derecha de sus telereceptores, encabezando la caminata de Baudilio Díaz, cuando lo llevan en hombros, hacia la posición de receptor. Un lugar donde ha estado considerado el mejor receptor venezolano de todos los tiempos. Pasa sus restos, y a nombre de todos nosotros, queremos hacer llegar hasta sus familiares, hasta todo el pueblo venezolano, un pesar tremendo, y Radio Caracas Televisión le ha presentado a todos ustedes este homenaje grande a Baudilio Díaz. El himno nacional aquí, y a comerciales nosotros. Se fue. Vamos a ver qué hace Baudilio. ¡No! Ganó la competencia, vamos a ver esa repetición. Bola franca pidió Baudilio, y después pintó un strike potentísimo a la segunda, y le vio, tuvo que bajar rápidamente el guante para poder tocar a Miller, antes de que éste se posesionara de la segunda. Baudilio ganó el tiro de los receptores a segunda. Mi nombre es Urbano Lugo, del equipo Leones del Caracas. La experiencia que yo tuve con Baudilio fue muy grata, porque me sabía conducir, ya conocía a todos los peloteros, y yo creo que ha sido una de las experiencias más bellas que haya vivido yo en toda la temporada de Venezuela. Al máximo que yo llegué a lanzar un juego de Nojitno Run, donde prácticamente fue el último año donde él se había retirado. En la forma de que él estaba encima de uno para pedirle los picheos, cómo tenía que lanzar a cada jugador, yo creo que era algo natural de él. Siempre estaba fajado, joseando todos los picheos y cada batazo que daban. Si dejaba un picheo malo, él me iba a hablar. Y vamos, que no estamos, que sí lo podemos ganar y así sucesivamente. Y para mí ha sido un orgullo, tanto como para mi padre, que haya sido el catcher de nosotros dos para no irnos rumbo. Baudilio, no jugaste en toda la campaña anterior. Tenías dos años, este era el tercer año sin jugar en la pelota venezolana. El año pasado ya no jugaste en los Estados Unidos tampoco. Dicen que la sangre llama, los leones de Caracas, Antonio Armas, el público, todas estas cosas. ¿Por qué estás aquí uniformado otra vez, muchacho? ¿Te digo la realidad? Dígalo. Bueno, nada más, ahí lo que se llama, tú lo has dicho, el deseo de estar jugando, yo considero que todavía puedo producir en este béisbol, me siento bastante bien. Y esa es una de las razones por las cuales estoy acá. Fíjate, Baudilio, alguien me decía por allí en secreto, viendo las actuaciones tuyas, yo creo que Baudilio estaba por ahí escondido. Vamos a usar el lenguaje beisbolístico, yo creo que Baudilio estaba por ahí guillado, haciendo ejercicio y tal, porque no es posible después de tres años, o de un año, de inactividad regresar y andar volando por las almohadillas, bloqueando pelotas, lanzando para segunda, o sea, toda esa cosa como si nunca te hubieras retirado del terreno. No, 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 en verdad, estuve 14 meses inactivo, lo que sí estuve haciendo fue, estuve dirigiendo el equipo de beisbol menor de los lanceros, donde voy a mi hijo. Baudilio fue un gran fanático hacia el niño, hacia el muchachito que empezaba a jugar de beisbol, porque él nunca olvidó de que él empezó de ahí mismo, él empezó con los criollitos, con su preinfantil, su categoría infantil. Esto que estamos viendo hoy aquí, que es un preámbulo al juego de estrellas, donde naturalmente, para muchos nosotros sentimos que Baudilio está aquí presente, porque Baudilio nunca va a ser olvidado por todos los que tuvimos la oportunidad de tratarlo, por la oportunidad que nos dio Dios de tener amistad con él. Baudilio fue un ejemplo, y será un ejemplo, y seguirá siendo un ejemplo para todos nosotros. Aquí humildemente, la liga de beisbol menor cardenales se presenta, aquí en Valencia, con unos muchachitos, que es como yo digo, es como cuando comenzó Baudilio también. Gracias a Dios, que hoy en día nosotros estamos aquí, y recordamos mucho a Baudilio. Baudilio fue un pelotero profesional, que se hizo agresivo por su propio mérito. Todo lo que consiguió Baudilio, fue porque él tenía mucha fe en él, y mucha fe en lo que es el beisbol profesional. Cuando Baudilio comienza su carrera, en el beisbol profesional, fue con aquellos jueguitos que eran puros criollos, y tuvo la oportunidad de quechear, el primer nogino rumbo que se daba en esos huevos criollos, tuvo la oportunidad de Baudilio ser el queche, el de Urbano Lugo, padre. Luego sigue su carrera, bueno, una carrera que le dio muchos triunfos, le dio muchas satisfacciones. Lamentablemente se ha ido, pero Domingo Carrasquel, la familia Carrasquel, comprende lo que fue Baudilio para el beisbol profesional de Venezuela. Ha sido un ejemplo, y como repito, seguiré haciendo una gran imagen para todos estos muchachitos que están aquí ahorita en Valencia. ¡Baudilio! Una cosa que me llamó mucho la atención de Baudilio, cuando está en el terreno, era de la forma de cómo dirigir a los pitchers. Yo creo que eso es difícil, encontrarlo ahorita, es un catcher completo. Yo creo que cuando los pitchers estaban en una situación bastante difícil, Baudilio era el elemento principal, yo creo que era el elemento correcto para esa situación, de ir a hablar con los pitchers y tranquilizarlo. Yo he hablado mucho con mi primo Miguel Ángel García, que juega con el Caracas, y una de las cosas que él me recalcó mucho, que él me hablaba mucho de Baudilio, era su forma de cómo manejaba los pitchers. ¿Qué crees tú, Gilberto, con respecto a Baudilio? Tú que eres catcher también. A mí fue el máximo catcher de la pelota venezolana, de todos los tiempos. Cada día, él jugaba con sus hijos en el campo, y me recuerdo en el entrenamiento de la misma manera, es un buen hombre, es un maldito verlo ir a una edad tan joven. Él dice, el pelotero del Magallanes, que él jugó con Baudilio Díaz, cuando él estaba con los Rods de Cincinnati, en el año 88, que él recuerda de Baudilio, son momentos bastante gratos, que Baudilio siempre tenía a sus niños en el terreno, siempre jugaba con ellos, antes de comenzar la práctica, que era un pelotero, que tenía mucha comunicación, con el resto del equipo, que fue un pelotero que trabajó duro, que inclusive, cuando él estaba lesionado, Baudilio no se iba del estadio, siempre estaba pendiente de sus compañeros. El número 25, este número no figurará más, en ningún jugador que actúe por los Leones del Caracas, porque Baudilio se merece ese honor, y muchos más, poseedor de un brazo extraordinario, de un espíritu de combatividad excelente, no sea milagro, nunca frente a ningún obstáculo, sus tiros a la segunda base, amedrentaban a todos los corredores, inclusive a Coleman, que fue el gran estafador de bases en la Liga Nacional, él figuró con los Medias Rojas de Boston, con los Indios del Clive en la Liga Americana, y en la Liga Nacional con los Rojas de Cincinnati, cuando fue su primer catcher, y su última temporada en el béisbol, y con los Phillies de Filadelfia, con los cuales batió 333 en una serie mundial, en la única serie mundial en que participó, Baudilio fue, por excelencia, el atleta competitivo, el muchacho que no se arrastraba ante nadie, y que todo, él entero, era una fibra, era una sola molécula, para despertar en el fanático, esa pasión, que generalmente, despiertan los ídolos venezolanos, en los deportes, ese muchacho se merece, todos los homenajes, que se le puedan hacer. Lo admiro mucho, y sinceramente, bueno, a un hombre, que hay que darle el huilo venezolano, un hombre, de una gran competencia, y un hombre que dio el todo por el todo, por el fútbol. Soy Emilio Velázquez, un bahía profesional, con 15 años de experiencia, en el huilo profesional de Venezuela, tuve la fortuna, si es así decirlo, de poder compartir, más de un partido, quizás bastantes, con el que hay que poder ir yo día, a jugador ejemplar, en muchas oportunidades, me decía, me pareció bueno el lanzamiento, no, no estaba bueno, estaba ahí, sin embargo, fue un hombre, de una relación, y siempre lo comentaba, con mis otros compañeros, árbitros, de que teníamos una, muy buena relación, con Baudilio, porque era un hombre, que siempre estaba pendiente, cuando venía un piche nuevo, a relevar, en una oportunidad, te decía, mira, este hombre tira, sin que es bol, este hombre tira, es club bol, tiene una recta, que se le mueve, tiene aquello, aparte de su trabajo, que era, con el equipo Caracas, siempre estaba pendiente, de arbitraje criollo, siempre, había un buen consejo, como hombre, profesional que fue, como un hombre, extraordinario, jugador de la Grandes Ligas, siempre tuvo ese, y hincapié, en hacerle ver a Lompaya joven, a Lompaya que estaba, comenzando de Tadejón, hablo así, hablo asado, me parece que es la forma correcta, siempre había, la mano mía, está trabajando bastante bien, me parece, que tu desempeño es bastante bueno. ¡Gracias! 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 Ahora soy una estrella.